Una movilización popular que recorrió el centro de la capital venezolana hacia el Palacio de Miraflores, rechazó la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional y aplaudió la decisión del presidente Nicolás Maduro de enviar el proyecto a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Los familiares de las víctimas de la violencia política en Venezuela encabezaron la manifestación junto con dirigentes del Gobierno Nacional y del Partido Socialista de Venezuela, reiterando se instale una comisión de la verdad para investigar esos crímenes y que no haya impunidad. Desde el Palacio de Miraflores, Maduro recibió a la marcha y anunció la instalación de una instancia presidencial para crear dicha comisión, a la que incorporó al Comité de Víctimas de la Violencia Política como órgano asesor y al vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, como responsable. El mandatario venezolano dijo que rechazaba la ley de amnistía porque de aprobarse el país entraría en una guerra civil que echaría por tierra todos los esfuerzos por la paz y la justicia que viene llevando adelante el gobierno bolivariano. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xincua.